pues era mi maestro y era gran amigo entonces él me invita a trabajar con su hermana con patricia riaga a canal 11 entonces gracias a ellos dos es que yo me integró canal 11 a los 26 años y se crea bisbirige que fue este programa para chavitos que duró 13 años al aire entonces yo me quedo de ser productor de la barra infantil de pronto me veo como director de la barra infantil a los 20 7 años 28 años por ahí a los 29 años me busca disney para hacer el gerente regional de disney latinoamérica para vivir a miami este un sueldazo otras condiciones viajando latinoamérica y demás y era una oportunidad increíble pero no la tome pero vida sólo hay una dio porque no lo voy a hacer imagínate una experiencia de estas con mis hijos claro yo los dirijo yo actúo con ellos va a quedar para siempre claro que para el público y demás y lo más importante es la película la historia la potencia lo lo que queremos decir lo que yo quiero decir y expresar ahí este va a quedar ahí